Hoy los gobiernos de Argentina y México dieron por superado el incidente. Los cancilleres Luis Ernesto Derbeir y Rafael Bielsa reconocieron que en la discusión de temas complejos, las democracias maduras tienen lugar para las diferencias, sin que esto altere el excelente nivel de una relación como la que caracteriza a la de nuestras naciones. Al respecto, el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, dijo que las relaciones son estrechas entre México y Argentina. Las relaciones son espléndidas entre los dos países. Hacemos ahora un breve recorrido por la República Mexicana.